Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight Estamos como asesinos a ver que tal se nos da el temita A ver si podemos hacer un full y nos cargamos a todos Sé que estáis por aquí Bueno, en realidad no lo sé Vale, de momento no vemos a nadie Como que creo que había visto a alguien ahí en la piedra, maldita sea Madre mía, estoy, estoy ¡Hombre! ¡Claro! ¡Hola! ¡Bum! La primera, la primera te la has llevado puesta ¡Ay que se ha liado, 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 se ha liado Te has liado, te has liado, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo y te cae en la cabeza Se había liado El muchacho, el muchacho, pues se había liado Pues se había liado, ven para acá Ven aquí que te voy a llevar a un ganchito ¿Dónde estás? De todas formas Han fallado Pero lo que han fallado No era un motor, eh, creo Ahora lo vamos a ver Hemos pillado a Peewee Hemos pillado a Peewee ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué estás haciendo? A lo mejor lo sacan, eh ¡Oh! ¡Madre mía, qué castañazo! A lo mejor lo saca No, no lo van a sacar, ¿no? Qué mala gente, ¿no? Muy mala Pee por aquí, eh Bueno, pues tenemos a una tirada ahí Tenemos a uno colgado aquí Tenemos a Peewee y a Christine tirados en el suelo Hostia, ha costado, eh Ha costado que... Ha costado que le enchufaran las destas ¿He visto a alguien aquí detrás? ¡Míralo! ¡Si es que tengo una vista! ¡Tengo una vista! ¡Qué, qué! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver... ¿Hola? ¿A la otra no la han levantado? No, no la han levantado ¿Qué tal? Vale, una menos ¿A quién han levantado? Vale, han levantado al de... Al que estaba colgado, eh Nice Está aquí, lo estoy escuchando ¡Lo estoy escuchando! Vale, van tres O sea, van... Van... Sí, van tres Queda uno Queda solamente uno, chaval Bueno, vamos a pillar a esta Que es la que más tiempo lleva en el suelo ¿Vale? Todavía no han reparado ningún motor Vamos a colgar uno por aquí Perfecto A este lo están curando Vale, va al suelo Y ahora vamos a ir a por la última Que se la ha jugado Se la ha jugado mucho Esta gente No saben con quién están tratando No sabéis con quién estáis tratando Yo lo entiendo Yo lo entiendo Se la está jugando, eh ¡Uh! ¿Hola? Sí, sí Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, muchacha ¿Pero qué estás haciendo? ¡Madre mía! ¡La que están pillando! ¡Que van a morir todos! ¡Un olín! ¡Un olín! ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Que te veo! Esta gente no sabe con quién trata Le hago el lío ¡Le hago el lío! ¡No! Vale, la he visto, la he visto, la he visto La he visto, la he visto, la he visto La he visto, no la he visto Sí, la he visto Tenía que haber tirado para la casa Creo yo Se hubiera salvado Pero ha preferido hacer eso Todavía la sigo viendo No pasa nada Seguimos detrás de ella Mientras vayamos detrás de ella Todo está bien Aunque ahora a lo mejor En la casita No la puede llegar a liar No se mete en la casa Bueno, pues no sé muy bien Qué es lo que está haciendo Pero Va a llegar A su fin Me temo Esta mujer ¿Dónde está? Se ha ido por aquí Te veo, muchacha Te veo Te veo aquí ¡La has cagado! Contiene ¡Vamos! ¡No puede ser! Eso es más falso Es más falso ¡No! Le tenía que haber dado Le tenía que haber dado Le tenía que haber dado ¡Le tenía que haber dado! Se me ha escapado, ¿eh? Ahora sí que se me ha escapado, gente ¡No! La ha cagado ¡La ha cagado! ¡La ha cagado! Y al suelo Al suelo Se la ha jugado mucho Esta ha querido Ha querido salvarlos a todos Y al final El pobre Freak my Freak my ¿Se llama? Sí, sí, arrastrate Arrastrate Que ahora te llevo Ahora te llevo A tu A su aposento Nos hacemos a todo el equipo Bueno, todavía pueden escapar ¡Ojo! Todavía a lo mejor Pues me la pueden llegar a liar De alguna manera Que esta tía se Se descuelgue O cualquier historia Por eso voy a Voy a dejar que este Mírala Si es que ¿Ves cómo hay que? ¡Oh! Pero qué bugazo, ¿no? A ti no te gustará No te Madre mía Madre mía ¿Ves cómo hay que? Hay que esperarse Hay que esperarse Porque si me hubiera ido Me lo hubieran liado Seguramente Pero bueno La cosa es que He querido ajustarle el golpe Cuando ya estaba en el suelo Y ya habéis visto Que Que no Que no le he podido dar Vamos a matar ahora A este pavo Hay que encontrarlos ¿Vale? Este creo que es Peewee Me parece Hay que encontrarlos A todos Básicamente Porque La que se está arrastrando Ahora puede llegar Puede llegar A la trampilla Y hombre Que se me escapen ahora No molaría nada Tengo el agarre Tengo el apretón de hierro Así que es muy complicado Que se me escape Vale Y ahora pues Vamos a buscar a la Se ha dejado matar Que cabrón Que cabrón Tenemos que encontrarla rápido A lo mejor se me escapa Se puede escapar por la trampilla Si la tía Ha visto la trampilla Y está yendo Se nos escapa Que no se nos escape A ver Tenemos el tema este De ver A la gente que está muerta Tirar en el suelo Ojalá tuviera el rango 3 Tengo el rango 2 Si tuviera el rango 3 Sería Top Top perfecto Porque los veríamos Desde a tomar por culo Ya los vemos Desde a tomar por culo Pero los veríamos Mucho más Pues parece que no se va a escapar No lo veo No sé dónde me he dejado El regalito No sé dónde me lo he dejado La cuestión es que Ha muerto Se han muerto Los cuatro Los hemos pillado Bastante Bastante Bien Se están quejando Ahí Vaya equipo Están diciendo Nosotros no hemos marcado Bueno, eso cuántos puntos No habremos hecho La verdad Uh, había Mira, fíjate El pavo que era Era rango 1 Y con prestigio No lo estáis viendo Vale, a lo mejor veis Porque estará mi webcam Pero el primero El freaky El freaky Mai Era Era rango 1 Pero qué cojones Pero bueno Tengo ganas Sé que os he dicho Que vamos a hacer De superviviente y de asesino Pero hoy vamos a hacer Dos asesinos Diferentes Bueno Pues aquí estamos Con el pueblerino Es Lo tengo nivel 2 Creo recordar Vale, lo tengo nivel 2 No he jugado Creo que he jugado una vez Con él O dos No he jugado más Y vamos a ver Qué tal Qué tal se nos da Ojito La peculiaridad Juraría que he visto Aparte de matarse Porque creo que va a dar la vuelta No, no da la vuelta Vale, se me ha pirado ¿Cómo es? Vale, le das así ¿No? Ah, vale Vale, vale Vale, vale, vale Ok 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 Bueno, pues ya sabemos Ya sabemos cómo va Vale Importante Importante saber cómo iba Hay que esperar Pues eso Si lo engancháis Mira, ya he visto uno por ahí Acabo de ver a uno por ahí Yo más creo que viene para acá O venía para acá Vale, está abriendo un cofre ¿Dónde está abriendo el cofre, tío? Está abriendo ¿Ha abierto un cofre? Está aquí Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Vale, se ha ido para allá A ver si lo podemos Mira, mira, mira Están por allí Están correteando por esta zona No 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 le he dado, tío No le he dado No, tío ¿Pero cómo no le doy? Me cago en todo, tío A ver, tengo que practicar, ¿vale? Tengo que practicar con la motosierra Porque ya estáis viendo que fallo, tío Pero tengo que darle al botón O Es que no lo entiendo cómo funciona Pues ahí ha ido, tío Hombre, está aquí Jake No sé muy bien qué ha hecho No sé muy bien qué ha hecho Yo creo que Le ha petado el cerebro, ¿vale? Yo creo que quería bajar la trampilla Y al final no lo ha bajado Le ha petado Pues a ver si A ver si me acostumbro a utilizar la motosierra Es que es lo que os digo No sé si es que A ver Esta no me la va a hacer por segunda vez Evidentemente, ¿no? No será tan estúpida A lo mejor sí, ¿sabes? A lo mejor sí Vale, vamos a ir para allá Acaban de reparar uno Tengo uno de los De las ventajas que llevo Es el tema de ver a la gente que está Que está tirando en el suelo Lo que pasa es que lo tengo a nivel 1 Porque me ha salido en el primer nivel Y claro, con eso Se ve poco Se ve bastante poco ¿Dónde estarán, tío? Mira, lo he visto ¡Oh! Reventada, chaval Pues no le he dado a nada, creo, ¿eh? Creo que no le Creo que no hay que darle a nada Aunque, claro No sé si le he dado La verdad Bueno, creo que sí Tengo que tener más cuidado Porque no tengo el No tengo el apretón de hierro No tengo nada Como ya he dicho Entonces es una Un poco Un poco putada, ¿eh? Vale Mira, estos están aquí Vale, están aquí Madre mía Madre mía, al suelo Vaya tela Bueno, vamos a ir para allá Para que a esta no la libere Tenemos al otro muerto allí No lo veo apenas, tío Se supone que lo tengo que ver en el suelo Pero fijaros la distancia que hay Muy poca distancia Vaya dos Vaya dos Vaya dos de estos le hemos metido Vale, esa ya está jodida Creo No sé si os he traído alguna vez Al canal este Este asesino Me parece que no, ¿no? No lo sé, la verdad Creo que he visto algo por allí Bueno, esta va a morir Va a fallecer Les quedan todavía Bueno, le quedan todavía Tres motores Va a ser muy raro que Pero si la he visto, tío La he visto La había visto La había visto Y no sé cómo no No sé cómo no le he dado, tío No sé cómo no le he dado Pero bueno La cuestión es que no le he dado Pero la La ha cagado Ella misma Ella solita La ha cagado Muchísimo Tenemos a otro colgado Esa que está muerta Este tío se está Se está marchando Este tío Bueno, no se está marchando Está aquí Está aquí El buen hombre Está aquí el buen hombre Tengo algún gancho cerca Mira, tengo aquí un ganchito cerca Vamos a colgarlo Tengo que practicar Lo de la motosierra De todas formas Supongo Que con objetos Y todo este rollo Os irán mejorando Las cosas A ver No veo a nadie Vale, la han libertado Eso está nice Porque estoy muy cerca Y sé dónde está Vale Oh, la he liado La he liado, la he liado Vale, vale, vale Vale Vale, perfecto La he pillado, eh La hemos pillado Vamos a devolverle A su ganchito Del cual no tuvo que salir jamás Ahí está A lo mejor el otro se ha ido Se ha ido por otro lado, eh Vale, está muerto Vale, pues tenemos dos muertos Otro engancho Y nos queda otro pavo Que tiene que estar cerca O sea, tiene que estar cerca Por cojones O estará buscando Estará buscando la trampilla Creo yo, eh O está por aquí Voy a echar un vistazo Porque el otro se ha muerto Llevamos ya tres Esto está muy reparado Pero dudo mucho Dudo muchísimo Que Que pueda reparar tres motores La verdad ¿Dónde está la trampilla? Eso es lo que me pregunto Porque con este asesino Da igual Que esté en full de vida Porque Podéis Atravesarlos Con la motosierra Y los podéis matar Pero tenemos que ver Dónde está la trampilla Para campearla un poco Tengo que mejorar, eh Con la motosierra Creo que he enganchado No más que a dos, tío Tengo que mejorar Con la maldita motosierra ¿Dónde estará este pavo? ¿Estarás por aquí? ¿Estarás por aquí? Bueno, podemos hacer Podemos ir haciendo puntos Con el de la motosierra ¿Vale? Ahí va O sea, cuando te chocas Cuando te chocas Eh... Te dan... O sea, es cuando pegas Por lo que veo Ahí, ahí Mira, mira Mira cómo atravieso todo el mapa Mira cómo atravieso todo el mapa Ahí, dale, dale, dale calor Dale calor a la motosierra Dale calor Madre mía Qué sprint me he pegado ahí Esto para hacer Para hacer puntillos Si queréis hacer puntillos Pues los hacéis así Me ponéis a dar vuelta Con la motosierra ¿Sabes? Y ya está Así no veo nada Lo malo De que no voy a pillar al tío Ni de coña Se acaba de... ¿Bonificación de abandono? Se ha salido uno Mira, mira Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Lo veo, está por aquí Por aquí Aquí está Aquí la tenemos No ha encontrado el tema de... No ha encontrado el tema de... ¿Dónde está? ¡Uh! ¿Qué te ha pasado? Venga, vamos, vamos Vamos a terminar con un fatality Vamos a meterle fatality Fatality, fatality, fatality ¡Fatality! ¡Claro que sí! Ahí con todo el... Madre mía, la motosierra Es un espectáculo La motosierra es un maldito espectáculo Vamos a llevarlo al gancho más cercano Por favor Acudan a su gancho más próximo El de toda la vida Este, por ejemplo, ¿no? Se me va a escapar Se me va a escapar, ¿eh? Se me escapa Se me escapa ¡No! Y nos hacemos A los cuatro En las dos partidas Que he jugado hoy Así que... Perfecto Ha salido perfecto No sé por qué el HunS Ha salido desconectado Porque realmente ya estaba muerto Me parece Me han dado bonificación Por desconexión No sé No sé qué leche será Pero bueno Nos hacemos a los cuatro supervivientes Tanto con el espectro Como con el pueblerino Que ya estáis viendo Que lo tengo en nivel 2 No tengo más, ¿vale? Nos hemos hecho una fecha de puntos Vamos a ver los niveles de los... De los tipos estos Pues como veis Me sacaban bastante ventaja, ¿vale? El nivel... Había un rango 11 Con todas las habilidades Había otro rango 16 Con 3 Y otro rango 14 Con 4 habilidades Y otro rango 20, perdón Contra 4 O sea, era yo el único Parguela Que no tenía nada De nada Así que lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo de hoy De Dead by Daylight Intentad apoyarlo Para más capítulos de esta serie Dándole al botón de me gusta Compartiéndolo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!